¡Vamos, listo! ¡iz! ¡Vamos, listo! ¡Sata! ¡Vamos, listo! ¡Arriba! ¡Ariba, adoro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, listo! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, por favor! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video 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 No me he ido allá porque estaba congelada y allá no he ido a sentar No, yo a mí no me gusta ver de abajo No veo nada No hay que irme para la señora Bueno, gracias por el contento Bien, 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 bien No, 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 no ¿Qué es el partido? está recibido ¡Suscríbete! 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 Está precalentando al banco ¿Verdad? Está dentro, vamos. Está el todo. Está балcando lo del auto todavía. ¡Se ve hinvido! ¡ investidor! ¡Mesero! ¡¡Uh! Ha llegado por fuera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Las llabas! ¡Suscríbete y activa la finans LA de Salma Barça 143, 24 ¡Vamos, Toro! ¡Emilio! ¡Viene, Emilio! ¡Vamos, Toro! ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí! Cuando juega la primera... No lo pongan, ¿sabes? ¡Tú! Yo la última vez que he venido a esta cancha, los chicos jugaban en todo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, nos vamos a jugar con! ¡Sí! ¡No, no! Me da... ¡Vamos, Toro! ¡Llega, llega, llega! Gracias. Gracias. ¡Muy bien! ¡La larga, muy bien! ¡Bien! ¡Tenemos cuidado con la patata! ¡La patata le pegó una al tobillo! ¡Dale, dale! A veces se las cortan. Y a las familias le hicieron lo mismo allá y le hicieron traje. Así que ojo con eso. ¡No! 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 No hay una, ¿eh? 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 No hay, ¿eh? No hay una, 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 ¿eh? No hay, ¿eh? No hay una, ¿eh? No hay una, ¿eh? No hay, ¿eh? No hay una, ¿eh? No hay, 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 ¿eh? ¡Vamos, chacras! ¡Vamos, chacras! ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Aplausos! ¡Sol! ¡Vale a la peluca! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, 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 Lucho! ¡Lucho, Lucho, 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 Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho, Lucho! 3, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Sí, bueno, pero que no entran los medios Muchas veces, o sea, en otras jugadas nuestras han estado caídos los juguetes Claro, bueno, que descansen ahora total para recuperar claro el médico que se lo saque de que lo caiga y de hecho ¿vieron que pasó? ¿vieron que pasó? ¿cuántos de mil o de mil? ¿cuántos para tú? cuatro minutos ¿sabes qué quiso? ¿entre la isla de... la isla de arriba ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Que quedan cuatro! ¡Menos! 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 ¡Nada más! ¡Mejor! ¡Dale perro! ¡Dale hijo! ¡Me dijo el Lymon que quedaba... ¡Para mí quedaba mejor! ¡Vamos chicos! ¡Aguanten! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en acción! ¡Vamos en acción! ¡Vamos! 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 ¡Afuera! 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 ¿Cómo estás? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Sí, sí, qué nervios, qué nervios, Marito, le voy a escribir.